Tibia es uno de los videojuegos online más antiguos que existen. Con más de 20 años de trayectoria interrumpido, se ha consolidado como un clásico en el gaming de PC. Pero como cualquier videojuego, Tibia no está exento de errores o mejor conocidos como bugs. Un bug es un error o falla en un programa o sistema que produce un resultado inesperado o hace que se comporte como no debería. Y con esta definición, empezamos. En Tibia los bugs son más comunes de lo que crees. Antes de cada actualización, lanzan un beta o test server donde los jugadores entran, prueban y reportan cualquier error que puedan encontrar. Pero no siempre se repara el 100% de los bugs y algunos pasan a la versión final que es lanzada cada 6 meses en el juego. Ha habido errores muy inofensivos, pero otros extremadamente graves que afectan el juego e impactan la jugabilidad de Tibia. Desde matar un monster y subir más de 40 niveles al instante, hasta experiencia infinita. Estos son los 5 bugs más desastrosos en la historia de Tibia. Número 5 Vamos a comenzar con un bug conocido por casi todos los players y debo decir quizá el más famoso. El legendario jugador Aries War, quien era un habilidoso Elite Knight que siempre estaba en busca de los lugares más difíciles y peligrosos para cazar. Por aquella época, cazar dragones era difícil, pero cazar dragonlords era de los mismísimos dioses. Y Aries War poseía la capacidad para asolear a estas bestias feroces. Imaginen su sorpresa cuando de repente aniquila a un dragonlord y sube de nivel 76 a 130. Claro que él fue lo bastante inteligente para reportar este bug antes de abusar de él y ser castigado por los GMS de ese entonces. Número 4 En la versión 7.3 de Tibia, Banshee Quest era algo muy difícil de completar. Solo unos cuantos tenían el valor y la capacidad de completar el quest sin morir. Hoy en día es un quest insignificante que solo haces cuando necesitas dinero extra o por diversión. Esta es la misión 1 de esta quest donde unos jugadores encontraron un bug cuando al usar el TP para cruzar la primera llama, aparecen dos ghosts y un demon esqueletón. Pero si volvías a usar el TP, respawneaban otros dos ghosts y otro demon esqueletón. Así que solo era cuestión de usar energía, un anillo de Tannabit y voilà. Monstruos infinitos, experiencia infinita. Claro que los jugadores fueron bastante tontos para abusar del bug. Y Zipsoft lo reseteó al siguiente server safe y arreglado en el bug. Número 3 Tener una casa en Tibia es un símbolo de estatus y de poder. Entre más grande sea tu casa, tu Guildhouse significa superioridad sobre los demás incautos y pobres humildes de Tibia. Ja, ja, ja. Bueno, no. En realidad las casas son solo para presumir tus rares y por supuesto tu dinero, al tirarlo por los SQMs visibles del lugar. Esos ítems que casi nadie o quizá nadie tiene, solo tú y tú. Imagínate que un día te lo guías en tu casa llena de rares de dinero y al día siguiente entras y tu casa está totalmente vacía. Y no, no a causa de algún hacker. Así es, hace algunos años existió un error que te permitía extraer ítems de casas ajenas, lo cual es bastante grave por obvias razones. Muchísimos jugadores reportaron más rápido que veloz el bug y este fue corregido con un shutdown de todos los mundos y un reset masivo. Aunque hace algunos patches atrás ocurrió un error similar con la implementación de los casques de pociones, cuando podías rellenar tus viales vacíos desde fuera de cualquier casa que tuviese uno de estos en su interior. Pero como ya saben, el error fue reportado muy rápido y se corrigió al siguiente server save. Número 2 Clonar ítems ha sido visto pocas o casi en ninguna ocasión, así que es extremadamente raro. Aunque existen uno o dos reportes en las versiones antiguas, es casi un mito debido a la complejidad del asunto. Claro está de más que clonar ítems arruinaría el mercado de manera increíble y todo se iría a la mierda. Es por eso que existen objetos considerados ultra very rare como un Hornet Helmet, una Magic Lonesword, una Warlord Sword, un Blessed Shield o las tan preciadas Dragon Scale Legs. Y por supuesto, la Crown, que es única. Estos objetos son únicos o hay muy pocos en existencia y si hubiese demasiado, perderían el valor. Hace algunas actualizaciones ocurrió algo sorprendente. Un grupo de jugadores se volvieron millonarios en tibia y o muy ricos en la vida real, pues se encontraron un bug en la recién agregada Falcon Baskin, en el que abusaban del loot de los bosses Falcon y podían lootear muchos ítems Falcon, pues el precio de cada pieza oscilaba entre los 40 y 120 millones de GPs. ¿Te imaginas lootear para los Falcon Grips en un solo día? Se dice que el bug fue reportado, pero durante un periodo de 19 días no hubo reacción por parte de Zipzov. Y mientras tanto, esos jugadores abusaron en secreto del bug hasta que se hizo de conocimiento público y Zipzov reparó de inmediato el error. No te voy a explicar el proceso para hacer el bug, pero te voy a dejar abajo un link en la descripción para que sepas cómo se hacía. Número 1 Llegamos al primer lugar en lo que a mí concierne ha sido el peor bug en la historia de tibia, y no en sí por el error mismo, sino por los acontecimientos derivados de lo que se conoce como la peor noche del mundo tibiano. Corrí el año del 2011 y yo mismo estaba conectado a mi paladín, era nivel como 60 o 30, era premium y estaba leveleando en zombies de Yalagar. Cuando un anuncio en el canal de Trade nos sorprendió a todo el servidor del extinto Shivera, pues se corrió la voz de que un NPC de dron se había bugueado y estaba dando experiencia infinita. Tú pensarás, ¿experiencia infinita? ¿10 mil? ¿20 mil? ¿100 mil? ¿1 millón de puntos de experiencia? No, solo eran 100 puntos, que colojabas en un hotkey diciendo Mission Yes y listo, a spamear hasta que se te cansara la mano. Con esto alcanzabas el nivel 100 en minutos. La voz se corrió por todo tibia y en todos los servidores se abusó del error del NPC. Bueno, ¿qué tan grave puede ser eso, verdad? El problema comenzó cuando alguien dijo que a causa del bug habría un reset masivo en todos los mundos de tibia. Y si habría reset, pues ¿para qué preocuparnos de lo que suceda? Y sucedió la tragedia. Alguien tiró un UE en el NPC y murieron decenas de low levels. La gente empezó a sacar Red Skull, Black Skull, se empezaron a rockear los chars, se desató la war en todos los servidores. La gente tiraba sus ítems al suelo, a la basura, al depot, otros regalaban y hacían lo mismo con el dinero. Total, estaban convencidos de que al día siguiente habría reset y todos recuperarían sus ítems, dinero y niveles. Y al día siguiente, nada sucedió. Jamás hubo reset. Nadie de los que tiró sus cosas las recuperó. Los que se habían hecho Red y Black Skull, los que rockearon sus chars, seguían igual. Y la gente se quedó sin ítems, sin dinero y con los corazones rotos en lo que fuese el peor bug en la historia de tibia. Excepto por una cosa, Zipzav solo se limitó a deletear a los mayores abusadores del bug. Pero solo eso. Claro que hubo inteligentes que no se dejaron llevar por la hora de estupidez y nada les sucedió. Así que ya saben, tibianos, la próxima vez que encuentren un bug, no abusen y repórtenlo inmediatamente. Quien sabe, quizá los CM les den una pequeña recompensa. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dame un like y compártelo con tus amigos tibianos para que conozcan un poco más de la historia de tibia. Yo soy Jodfli, a.k.a.ybafi. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!